Hola, somos Emery Córdoba y Charles Infante, artistas 3D y cofundadores de Angular Lab, un estudio especializado en visualización arquitectónica. Desarrollamos imágenes, videos y animaciones 3D para proyectos de arquitectura, interiorismo e inmobiliarios. Nuestro trabajo ha sido destacado por los propios desarrolladores del software con el que trabajamos, Lumion. Nos apasiona el mundo digital y las posibilidades que ofrece darle vida a proyectos que aún no se han construido. Nuestro proceso creativo parte de un mood board referencial, donde definimos el estilo y la gama de colores que tendrá el proyecto en particular. Luego, traducimos esa información en un modelo 3D. Para esto, usamos Lumion, un motor de renderizado en tiempo real, que permite crear imágenes impactantes de forma rápida y sencilla. En este curso de Domestika, aprenderás desde cero todas las herramientas para crear imágenes fotorrealistas usando Lumion. Como proyecto final, construirás paso a paso tu propia imagen fotorrealista de un ambiente interior. Primero, trabajaremos la configuración general de la escena. Conocerás algunos principios básicos del fotorrealismo y aprenderás a preparar tu modelo antes de insertarlo a Lumion. Una vez en el programa, trabajarás el texturizado de materiales, la ambientación y definirás tu cámara. Luego, nos centraremos en la configuración de efectos básicos, como sol y sombras, reflexión y exposición, y mejorarás la calidad y precisión de la luz ambiental en tus escenas, gracias al efecto Hyperlent. Más adelante, configuraremos los efectos de apoyo, como el plano de corte, la corrección de fugas verticales, corrección de color y enfoque, destello de lente, profundidad de campo y luz volumétrica. Pasaremos a los efectos de configuración avanzada, para ir acercándonos al nivel de realismo al que apuntamos. Trabajaremos cielos y nubes, Skylight 2, iluminación global y cielos reales. Finalmente, y una vez familiarizado con todos los efectos, aprenderás a calibrarlos en conjunto y simultáneamente, para poder llegar a un resultado fotorrealista. Al terminar este curso, conocerás todo lo necesario para que tus visualizaciones arquitectónicas en 3D engañen hasta el ojo más experto. Para llevar este curso, ayudará si tienes conocimientos básicos de Lumion y SketchUp. También necesitarás una computadora con Lumion 10 o superior instalada. Manifiesta tu visión arquitectónica con el poder de Lumion. Más información www.más información www.más información.com.br Gracias por ver el video